Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle, qué bueno que está con nosotros en el dictamen online este miércoles 23 de julio del 2014. Antes de iniciar con la información, quiero invitarlo a que no se pierda aquí en nuestro sitio de internet, el programa Dilo Online, con nuestra compañera Marofis Brazán. Ahora sí, vamos con lo nuestro. La información de este día. Mayra de La Vega, madre de una joven desaparecida desde hace un año en el municipio de Orizaba, interrumpió hoy una rueda de prensa que encabezó el titular de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochin del Rincón, junto con el secretario de Gobierno en Veracruz, Erick Lagos. En su intervención solicitó a la Administración Estatal atender todos y cada uno de los casos de personas desaparecidas y mientras el secretario de Gobierno exponía los alcances de los trabajos de investigación del gobierno de Veracruz, la desesperada madre negó que lo estuvieran haciendo. El presidente municipal de Veracruz, Ramón Pogil, afirmó que se mantendrá una lucha permanente contra los baches en Veracruz, luego de que se han detectado calles con aparición de nuevos baches. Indicó que son alrededor de 8.000 baches en la ciudad. Luego de encabezar un recorrido de supervisión sobre el avance en los trabajos de la segunda etapa del programa de bacheo, en el que se invierten 8 millones de pesos, reconoció que debido a la época de lluvias, el problema aumenta en la ciudad. Ante los cambios en la Secretaría de Finanzas y Planeación, esperan que fluyan los recursos para la realización de obra, dijo el regidor con la Comisión de Obras, Víctor Hugo Vázquez Bretón, debido a que son necesarios los recursos para continuar con acciones importantes, y reconoció que existe un pendiente de 50 millones de pesos que la Cefiplan adeuda al Ayuntamiento porteño desde el 2013, aunque admitió que no hay riesgo de que la Federación reclame ya que es dinero del Fondo Metropolitano y no tiene caducidad. Juan Montes de Oca, consejero nacional del PRD en Veracruz, reconoció una vez más su interés por buscar la dirigencia estatal del Sol Azteca en las próximas elecciones internas. Afirmó que cuenta con amplia experiencia que le permitiría sacar adelante al partido. Bueno, como todo militante, en lo personal sí me gustaría llegar a dirigir de manera estatal a mi partido. Creo que hay que esperar los momentos, pero hay que seguir trabajando mucho todavía. Soy del PRD desde los 16 años, y en esos 16 años me he mantenido de manera firme al interior de mi partido contra viento y marea, y sin duda que creo que en el Estado he hecho un buen trabajo y he realizado también finalmente una serie de tareas que han ayudado a la organización territorial en todo el Estado de Veracruz. Probablemente salga después de septiembre la convocatoria para renovar de manera oficial a la dirigencia municipal del PRI, pero por el momento no hay una fecha, reconoció Rosa María Jacobo Hernández, presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional. Dijo que ella está proponiendo que sea una convocatoria abierta para que se registren todos los que quieran ser dirigentes. Con el objetivo de reinstaurar los valores y principios que el PRD ha perdido como partido al paso del tiempo, este miércoles fue presentado en Veracruz el Frente de Izquierda Progresista que agrupa militantes del Sol Azteca de diversas partes de la entidad, aseguró la consejera nacional Margarita Guillaumin Romero. Y hoy queremos anunciar por conducto de ustedes a todas nuestras compañeras y compañeros afiliados al partido, así como a la población y ciudadanía en general, hemos tomado la determinación de constituir un frente que hemos denominado Frente de Izquierda Progresista. En el marco de la Reunión Nacional de Directores de Registro Civil del país, se realizará una macro boda colectiva que enlazará a cerca de 6.500 parejas reunidas en el World Trade Center en el municipio de Boca del Río, este 28, 29 y 30 de julio, informó el director general del Registro Civil de Veracruz, Rafael Valverde Lías. Entrevistado en las instalaciones del World Trade Center, enfatizó que será una reunión que enmarcará a los directores generales de 31 estados y el Distrito Federal. El director general de Turismo de Reuniones del Estado de Veracruz, Eliud Vigurra Reyes, informó que disminuye en un 50% en registros de congresos y convenciones durante la temporada vacacional de verano, por considerarse una de las más caras del año. Añadió que durante este año se tienen confirmadas 150 reuniones, siendo 45 las restantes que traerán una derrama económica en su totalidad de 4.000 millones de pesos y una ocupación hotelera de un 100%. Y en información nacional, el Gobierno de México, a través de la Cancillería Mexicana, manifestó su preocupación ante la decisión del Gobierno de Texas de asignar un mayor número de agentes estatales a la frontera sur de ese estado. La Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó en un pronunciamiento que la atención del fenómeno migratorio debe observarse desde una perspectiva regional de largo plazo y basada en los principios de buena vecindad y responsabilidad compartida adoptados por el Gobierno Federal de Estados Unidos. El Inegi dio a conocer que en el 2013 se registraron 22.732 homicidios, cifra menor a la registrada en 2012, cuando se reportaron 25.965. Los 22.732 homicidios representan una proporción de 19 por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. La Comisión Permanente del Congreso convocó a la Cámara de Diputados a sesiones de periodo extraordinario a partir del lunes 28 de julio para discutir y votar los siete dictámenes de leyes en materia de energía, lo que generó un debate en el que las fracciones de los partidos de la Revolución Democrática, el Trabajo y Movimiento Ciudadano acusaron traición a la patria a las fuerzas políticas que impulsan el nuevo modelo energético. Al menos 51 personas han muerto y otras siete han resultado heridas al estrellarse un avión de la compañía Transasia, cuando realizaba la maniobra de aproximación y aterrizaje en el aeropuerto de Mangón, en las Islas Pescadores, en el oeste de Taiwán. El avión es un bimotor ATR-72 que se estrelló en el exterior del aeropuerto Magón en torno a las 19 horas. El vuelo había despegado a las 17 horas de Kaohsiung y tenía previsto aterrizar. 35 minutos después se desconoce la causa del accidente. El avión llevaba 54 pasajeros y 4 tripulantes. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, describió hoy en Jordania la situación en la Franca de Gaza como catastrófica e insistió en dar su apoyo a la propuesta egipcia para lograr un alto al fuego. Ban reiteró su apoyo al plan egipcio de alto al fuego, que implica un cese inmediato de las operaciones militares y las posteriores conversaciones para resolver los problemas que llevaron a la actual situación del conflicto. Ucrania dijo hoy que los dos casas que hoy fueron abatidos en la rebelde región de Donetsk, cerca de la frontera rusa, fueron alcanzados por misiles lanzados desde territorio ruso, a pesar de que los rebeldes prorrusos se atribuyeron antes el derribo. Nuestros dos aviones, Su-25, fueron alcanzados cuando volaban a una altura de 5.200 metros. Según datos preliminares, el disparo de los misiles se hizo desde territorio de la Federación Rusa, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad y Defensa ucraniano, Andrey Lysenko. Y en las finanzas, la embatulladora de refrescos Coca-Cola, FEMSA, reportó una baja en volumen de 6.6% en la División México y Centroamérica en el segundo trimestre del 2014, sin tomar en cuenta la integración de recientes adquisiciones, lo cual fue atribuido por la empresa al impacto del impuesto de un peso por litro a refrescos. Excluyendo la integración de Yoli, el volumen decreció 6.6%, alcanzando 489.1 millones de cajas unidad. Bajo la misma base, nuestra categoría de refresco, agua de garrafón, bebidas carbonatadas y agua embotallada, decrecieron 5.7%, 8.2%, 11.2% y 8.0% respectivamente, dijo la compañía. Y en el deporte local, en su visita a Veracruz para participar en el campamento de evaluación de la Federación Mexicana de Tiro con Arco para definir a la selección para Veracruz 2014, la medallista olímpica mexicana en tiro con arco en Londres 2012, Aida Román Arroyo, señaló que la competencia será bastante fuerte en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 y advirtió que en la actualidad hay un alto nivel competitivo, no tan solo en los exponentes aztecas, sino también con los arqueros de países que competirán en la justa regional. Francisco Bozán, un técnico de 27 años con alguna experiencia en la tercera división, es el nuevo entrenador del Barnechea de la primera división chilena. Tras la división este martes de Hugo Vilches, luego de haberse jugado una jornada del torneo de apertura de la temporada 2014-2015, al parecer soy el director técnico más joven del continente, pero la experiencia no tiene relación con la edad, afirmó a la prensa local, Bozán, que hasta ahora se desempeñaba como instructor en el Instituto Nacional de Fútbol. Y en los espectáculos, días después de la azonada discusión en Twitter que sostuvieron la cantante Belinda y el futbolista Giovanni Dos Santos, la intérprete sorprendió con una foto que publicó en Instagram. Hace unas horas compartió una imagen en la que aparece sonriente y portando una playera que dice Veo que todavía me extrañas. La cantante hace referencia a la frase que le escribió Giovanni en Twitter después de que ella compartiera un video de él en estado de ebredad. Y mira usted, el software terminará devorando al mundo, ha asegurado Evan Henship Lab, uno de los confundadores de Twitter, tras advertir de que los experimentos científicos para manipular emociones desde la red no son algo residual, sino costumbre entre muchas empresas de software para crear productos adictivos. En una entrevista con Efe Futuro, este informático estadounidense que vendió su parte de Twitter por solo una miseria, en contraste con su valor actual, participa hoy en un taller sobre metodología Lean, organizado por el Instituto Europeo para el Emprendimiento en Madrid. Y en nuestra sección de sociales lo dejamos con las imágenes del Baby Shower de Daniela Erazo Auri, que fue organizado por Flor Velázquez de Auri, Tugi Auri de Rodríguez y Lilia Rodríguez de Agüet. Esto con motivo de que en próximas fechas será mamá por segunda ocasión. Así que lo dejamos con estas imágenes y yo me despido. Recuerde que mañana jueves lo esperamos aquí en el dictamen online. Pásenla bien. Recuerde que mañana jueves lo esperamos aquí en el dictamen online. Recuerde que mañana jueves lo esperamos aquí en el dictamen online. ¡Gracias!